Es tanto mi sufrir que no puedo vivir feliz sin tus caricias Yo quisiera morir para no resistir angustia que palpita Es tanto mi sufrir que no puedo vivir feliz sin tus caricias Yo quisiera morir para no resistir angustia que palpita Aunque estés muy ausente de tu lado mujer Nací para quererte sin ti no hay o qué hacer Y si tú no me quieres yo no puedo vivir Prefiero que me entierren si no te tengo a ti No, 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 no No, 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 no Recuerdo todavía cuando fuimos aquel día a una hermosa pradera Y tú allá me decías que si yo te quería de ti nunca me fuera Te tuve que decir que tenía que partir lejos de tus caricias Hoy me encuentro al morir sin poder resistir mi dolor que palpita Aunque estés muy ausente de tu lado mujer De tu lado mujer nací para quererte sin ti no hay o qué hacer Y si tú no me quieres yo no puedo vivir Prefiero que me entierren si no te tengo a ti No, 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 no ¡Gracias! Ha comenzado el año escolar Con sus recuerdos que no volverán Linda chiquilla te voy a querer Con tu uniforme te volveré a ver Tu risa de niña creo escuchar Diciéndome ay no puedes mirar Tus ojos, tu pelo y tu timidez Yo descubrí por primera vez Tu risa de niña creo escuchar Diciéndome ay no puedes mirar Tus ojos, tu pelo y tu timidez Yo descubrí por primera vez Eres mi amor de estudiante Cálido, obeso, tierno, inocente Eres mi amor de estudiante Cálido, obeso, tierno, inocente Cálido, obeso, tierno, inocente Cálido, obeso, tierno, inocente Allá en el patio Allá en el patio te voy a esperar Estás castigada, no puedes salir Tienes malas notas Por no estudiante, por no estudiar Eres mi amor de estudiante Cálido, obeso, tierno, inocente Cálido, obeso, tierno, inocente Eres mi amor de estudiante Cálido, obeso, tierno, inocente Eres mi amor de estudiante Cálido, obeso, tierno, inocente Cálido, obeso, tierno, inocente Cálido, obeso, tierno, inocente Allá en el patio te voy a esperar Estás castigada, no puedes salir Tienes malas notas por no estudiar Eres mi amor de estudiante Cálido, obeso, tierno, inocente Eres mi amor de estudiante Cálido, obeso, tierno, inocente Eres mi amor de estudiante Cálido, obeso, tierno, inocente Eres mi amor de estudiante Cálido, obeso, tierno, inocente Eres mi amor de estudiante Cálido, obeso, tierno, inocente Eres mi amor de estudiante, cálido beso, tierno, inocente Eres mi amor de estudiante, cálido beso, tierno, inocente Sonido cristal 2, 1 Raúl de lascas, hubo de lascas Sonido cristal 3, 2, 1 Raúl de lascas, hubo de lascas Sonido cristal 3, 2, 1 Raúl de lascas, hubo de lascas Sonido cristal 3, 2, 1 Raúl de lascas, hubo de lascas Sonido cristal 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para que tú no juegues conmigo y sigas fastidiando mi vida, te voy a equear muy pronto al olvido. Te voy a cancelar por tus mentiras, te voy a cancelar por tus mentiras, para que tú no juegues conmigo, yo no quiero seguir insistiendo, lo que siento por ti es de confianza, contigo ya perdí la esperanza, y no quiero seguir insistiendo, yo no quiero seguir más sufriendo. Gracias. Gracias. Quiero decir lo que te digo, después de amarte así que desencanto, engañaste con el mejor amigo, pero un amor infiel no dura tanto, pero ya te olvides en tu castigo, en este mundo de pasión olvido, lleno de odio, lleno de injusticia, se compran almas, se venden caricia, ya no hay amor, ya todo se ha perdido, el egoín por fin no se ha vencido. Para que tu no juegues conmigo y siga fastidiando mi vida, te voy a equear muy pronto al olvido, te voy a caer conmigo y siga fastidiando mi vida, te voy a equear muy pronto al olvido, te voy a caer conmigo. Cancelar por tu mentira, para que tu no juegues conmigo, yo no quiero seguir insistiendo, lo que siento por ti es de confianza, contigo ya perdí la esperanza, y no quiero seguir insistiendo, yo no quiero seguir más sufriendo. Cómo siento decir lo que te digo, después de amarte así que desencanto, engañaste con el mejor amigo, pero un amor infiel no dura tanto, Pero ya te olvides en tu castigo, en este mundo de pasión no olvido, lleno de odio, lleno de injusticia, se compran almas, se venden caricia, ya no hay amor, ya todo se ha perdido, el egoín por fin no se ha vencido. Sofito de instantáne. ¡Gracias! 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 Todos nos enamoramos con el paso de los años y en la cosa del amor se sufren mil desengaños En la cosa del amor se sufren mil desengaños pero no encajes mi amigo que le estás haciendo daño overlita Ivo en ciudad ir a visitar la ciudad de combata Para turvo y apartado, con el guachi y melena y el chorro Y que mi socio, y que mi hermano ¿Qué pasa que no te veo hace como cinco años? Y que mi socio, y que mi hermano Parece que te casaste y que estás enamorado Cuando llegas de Bojo, me callo guado Cuando llegas de Bojo, me callo guado Y que mi socio, y que mi hermano ¿Qué pasa que no te veo hace como cinco años? Y que mi socio, y que mi hermano Parece que te casaste y que estás enamorado Cuando llegas de Bojo, me callo guado Cuando llegas de Bojo, me callo guado Y que mi socio, y que mi hermano ¿Qué pasa que no te veo hace como cinco años? Y que mi socio, y que mi hermano ¿Qué pasa que no te veo hace como cinco años? Y que mi socio, y que mi hermano ¿Qué pasa que no te veo hace como cinco años? ¿Qué pasa que no te veo hace como cinco años? Y que mi socio, y que mi hermano Cuando llegas de Bojo Cuando llegas de Bojo, me callo guado ., y que mi socio, y que mi hermano Y que tan enamorado, cuando llegaste, cuando llegaste, cuando llegaste, cuando llegaste. Y que tan enamorado, cuando llegaste, cuando llegaste, cuando llegaste, cuando llegaste. Y que tan enamorado, cuando llegaste, cuando llegaste, cuando llegaste, cuando llegaste. Y que tan enamorado, cuando llegaste, cuando llegaste, cuando llegaste. Y que tan enamorado, 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 cuando llegaste. Y que tan enamorado, cuando llegaste, cuando llegaste, cuando llegaste. Y que tan enamorado, cuando llegaste, cuando llegaste. Y que tan enamorado, cuando llegaste. Y que tan enamorado, cuando llegaste. Pero luego te fuiste, si te busco no te encuentro Esta pena que asoma, ya me está consumiendo Esta pena que asoma, ya me está consumiendo Vuelve al nido paloma, que por ti me estoy muriendo Vuelve al nido paloma, que por ti me estoy muriendo El dolor de tu ausencia, y al saberte tan lejos El dolor de tu ausencia, y al saberte tan lejos En un mar de impaciencia, solo estoy con tu recuerdo En un mar de impaciencia, solo estoy con tu recuerdo Yo no tengo la culpa, si me viesen llorando Yo no tengo la culpa, si me viesen llorando Tú me dices que vuelves, pero no me dices cuándo Tú me dices que vuelves, pero no me dices cuándo Cristo ¡Vamos! 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 Una vez me dijiste que era yo tu tormento Una vez me dijiste que era yo tu tormento Pero luego te fuiste, si te busco no te encuentro Pero luego te fuiste, si te busco no te encuentro Esta pena que asoma ya me está consumiendo Esta pena que asoma ya me está consumiendo Fue el venido paloma que por ti me estoy muriendo Fue el venido paloma que por ti me estoy muriendo Fue el venido paloma que por ti me estoy muriendo Fue el venido paloma que por ti me estoy muriendo Todos los barrios se mientan y le he dado que Todos los barrios se mientan y le he dado que No me vayas a decir que linda juventud Trabosa como él y sabe compartir Pero si quiere votar contra esa cruz coro El venido paloma que por ti me estoy muriendo En voto a un plato 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 a un ¡Gracias! 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 No me vayas a decir, que linda juventud, la goza como él, que sabe compartir Pero si quieres votar con franqueza crucorón, albedado ve a rumbear con tu aguacón Que ya el vedado se votó, que ya el vedado se pasó, que alquilomé crucorón, que albedado se votó En Bocó, premiremos un poco en base, que alquilomé crucorón, que albedado se votó En Crucorón, en Crucorón, en Crucorón, ya se votó En Crucorón, en Crucorón, que albedado se votó En Crucorón, en Crucorón, en Crucorón, que albedado se votó Sonido de estar Dramatiz no군o de esperanzas En Crucorón, en Crucorón, en Crucorón, en Crucorón En Crucorón, en Crucorón, en Crucorón, en Crucorón ¡Gracias! 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 Raúl Velázquez Hubo Velázquez Presentan a ustedes la máxima sensación de la música en México sonido cristal y syng ¡Waaaaa! Ven mi vidita que te quiero besar Esa vaquita y ese luna Ven mi vidita que te quiero besar Esa vaquita y ese luna Eres la luz de mi inspiración Eres la luz de mi inspiración Eres la luz de mi inspiración Ven mi vidita que te quiero besar Esa vaquita y ese luna Ven mi vidita que te quiero besar Esa vaquita y ese luna Eres la luz de mi inspiración Eres la luz de mi inspiración ¡Waaaaa! ¡Woo! 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 Ven mi vidita que te quiero besar Esa vaquita y ese luna Ven mi vidita que te quiero besar Esa vaquita y ese luna Eres la luz de mi inspiración Eres la luz de mi inspiración Raúl Velázquez Raúl Velázquez Raúl Velázquez Hugo Velázquez ¡Woo! Sonido cristal Raúl Velázquez ¡Mmmm! ¡Música! ¡Música! Ven mi vidita que te quiero besar Esa vaquita y ese lunar Ven mi vidita que te quiero besar Esa vaquita y ese lunar Eres la luz de mi inspiración Eres la luz de mi inspiración Se fue mi cumbia mami Soy vivo Ven a mi casa, nama Y tú verás que vuelves Ven a mi casa, nama Y dejaré que solo tú Y solo tú, tú Ven a mi casa, mi casa, tamá Ven a mi casa, mi casa, cena Ven a mi casa, nama Y tú verás que va a comer Y va a volver Ven a mi casa, mi casa, nama Ven a mi casa, mi casa, cena Ven a mi casa, nama Y tú verás que vuelves Ven a mi casa, nama Y te daré lo que ahí está Humor y mezclas Y te daré lo que ahí está Y la máxima sensación de la música Sonido cristal I went to, went to my house I told you will be my daddy I went to, went to my house I'm going to be not a fratern And everything Ven a mi casa, mi casa, nama Ven a mi casa, mi casa, cena I went to, went to my house I'm going to be not a fratern And everything Ven a mi casa, mi casa, nama Venga en mi casa, en mi casa a cenar I went you went to my house I saw will be my dandy I went you went to my house I'm going to be afraid to Venga en mi casa, nama Y tú verás que vuelves Venga en mi casa, nama Y dejaré que solo tú Y solo tú, tú Venga en mi casa, en mi casa a tomar Venga en mi casa, en mi casa a cenar Venga en mi casa, nama Y tú verás que va a comer Y va a volver Venga en mi casa, en mi casa a tomar Venga en mi casa, en mi casa a cenar Venga en mi casa, nama Y tú verás que vuelves, ven a mi casa y te daré lo que ahí está Y tú verás que vuelves, ven a mi casa y te daré lo que ahí está Ven a mi casa, mi casa dama, ven a mi casa, mi casa cena I went to, went to my house, I'm going to be too afresh on and everything Ven a mi casa, mi casa dama, ven a mi casa, mi casa cena I went to, went to my house, I saw will be my dandy I went to, went to my house, I'm going to be afresh on and everything Everything I went to, went to my house, I saw will be my dandy I went to, went to my house, I'm going to be not afresh on and everything I went to, went to my house, I saw will be my dandy I went to, went to my house, I saw will be my dandy I went to, went to my house, I'm going to be a fresco and everything, everything Cristina Raúl Velázquez, Hugo Velázquez Presentan a ustedes la máxima sensación de la música en México Sonido Cristina Raúl Velázquez, Hugo Velázquez Y en las que se encuentran a ustedes la máxima sensación de la música Cristina Raúl Velázquez Yo llegué a las lumbias poniendo el peruán En su biología en la escuela pa' bailar Pa' gozar Con tu alma Mujer es validosa, no me hagas llorar Por tus coqueteos, te vas a matar Mujer es caprichidosa, no me hagas llorar Pon en vida tu orgullo Y déjate amar Mujer es caprichidosa, no me hagas llorar Mujer es validosa, no me hagas llorar Déjate de fuego, no me hagas llorar Mujer es validosa, no me hagas llorar Olvida tu orgullo y déjate amar Mujer es validosa, no me hagas llorar 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 Ya llegó la cumbia con el noche igual La cumbia colombiana buena pa' bailar Pa' gozar, tu compadre Mujeres validosa, no me hagas llorar Por tus coqueteros, te vas a matar Mujeres caprichidosa, no me hagas llorar O le brinda tu orgullo Y déjate amar Manny manidosa, caprichidosa Por tus coqueteos, me vas a matar Manny manidosa, caprichidosa Yo te quiero mucho, no me hagas llorar Manny manidosa, caprichidosa Déjate de fuego, no me hagas soñar Manny manidosa, caprichidosa Olvida tu orgullo y déjate amar Manny manidosa, caprichidosa Manny manidosa, caprichidosa Manny manidosa, caprichidosa ¡Viva! Ya llevo las nubias con el no ser igual Las nubias con los ganas buena pa' bailar Pa' gozar, tu con cual Mujer vanidosa, no me hagas llorar Por tus coqueteos, te vas a matar Mujer es caprichosa, no me hagas llorar O le brinda tu orgullo Y déjate amar Mujer vanidosa, no me hagas llorar Caprichosa, con tus coqueteos me vas a matar Mujer vanidosa, caprichosa Yo te quiero mucho, no me hagas llorar Mujer vanidosa, caprichosa Déjate de fuego, no me hagas soñar Mujer vanidosa, caprichosa Mujer vanidosa, caprichosa Olvida tu orgullo y déjate amar Mujer vanidosa, caprichosa 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 ¡Gracias por ver! 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 presentan a ustedes la máxima sensación de la música en el mundo. La mejor campana de Venezuela, quita, 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 ahora, vamos. La mejor campana de Venezuela, quita, quita, ahora, vamos. La mejor campana de Venezuela, quita, ahora, vamos. La mejor campana de Venezuela, quita, ahora, vamos. La mejor campana de Venezuela, quita, ahora, vamos. La soledad, qué triste es la soledad, si no hay quien te quiera, no existe felicidad. No hay alegría, sufres y lloras tu pena, nadie te consolará, para ti habrá solo tristezas, nada más. Si no te han enseñado, puedes respalar, por eso doy consejos al que solo está. Siempre adelante, caballeros, también sufro la soledad. Sufro sin cesar la soledad. Ay, si esta vida es muy sabrosa, yo quiero gozar. Sufro sin cesar la soledad. No tengo padre ni mamá, no tengo padre ni mamá, que me consuelve, nadie, 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 nadie. Sufro sin cesar la soledad. Pero ven, 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 vente pa' la rumba conmigo, yo quiero vacilar. Sufro sin cesar la soledad. Y con ustedes, el pianista fugitivo, Hugo. Y con ustedes, el pianista fugitivo, homoför 그랬 fertilizer y el granano. Raúl Velázquez Sufro sin cesar la soledad Siempre, 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 siempre Delante caballero que yo, yo, yo Me encantaría gozar Sufro sin cesar la soledad Y con ustedes El pianista fugitivo Hugo Raúl Velázquez Ah Música Sufro sin cesar la soledad Siempre, 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 siempre Delante caballero que yo, yo, yo Me encantaría gozar Sufro sin cesar la soledad Que no, 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 no me digan na' Que yo, 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 yo Me encantaría gozar Sufro sin cesar la soledad Alante caballero que yo, 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 yo Assassination 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 Alante caballero que yo, 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 yo Sencillamente, elegante Elegantemente, prediéndome echa en frente De esa mujer del Valle de Olfar Que me cogió y contagió con su sabor a campo Y ahora yo, soy de la ciudad Como como yo, soy de la ciudad Como sigo yo, soy de la ciudad Soy del campo Y ahora yo, soy de la ciudad Como como yo, soy de la ciudad Como sigo yo, soy de la ciudad Soy del campo Y ahora yo Soy del campo Soy de la ciudad Como como yo, soy de la ciudad Como sigo yo, soy de la ciudad Soy del campo Y ahora yo, soy de la ciudad Como como yo, soy de la ciudad Como sigo yo, soy de la ciudad Soy del campo Y ahora yo Y ahora yo, soy de la ciudad ¡Suscríbete! Y ella andaba de blanco calco, yo lo veía, le quiero estar con Y ella andaba de blanco calco, yo lo veía, le quiero estar con Y ella andaba de blanco calco, yo del negro lo veía, yo lo veía ¿Y cómo estoy yo? ¿Y cómo sigo yo? ¿Cómo sigo yo si soy del cabrón? ¡Suscríbete! 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 Y ella andaba de blanco calco, yo lo veía, le quiero estar con Y ella andaba de blanco calco, yo del negro lo veía, yo lo veía Y cómo estoy yo, cómo sigo yo, cómo sigo yo si soy del cabrón Y ella andaba de blanco calco, yo lo veía, le quiero estar con Y ella andaba de blanco calco, yo lo veía, le quiero estar con ¡Suscríbete al canal! 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 Salsa somos salseros, reconocidos en el mundo entero Salsa somos salseros, reconocidos en el mundo entero Cuando llegué de La Habana, con salsa traje un caldero Y con mi salsa cubana lo convertí en salsero Salsa somos salseros, reconocidos en el mundo entero Salsa somos salseros, reconocidos en el mundo entero Que condenó que el primero, fue machín el pionero Introducó el balicero, y convirtió al mundo entero Salsa somos salseros, reconocidos en el 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 mundo entero Música 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 Salsa somos salseros reconocidos en el mundo entero Salsa somos salseros reconocidos en el mundo entero Vuelvo y te digo salseros que lo que canto está en moda Que lo que no son salseros me encantan los impresionan Salsa somos salseros reconocidos en el mundo entero Salsa somos salseros reconocidos en el mundo entero Ahora sí que se formó ya llegaron los números Machito está demostrando que es el rey de los salseros salseros Salsa somos salseros reconocidos en el mundo entero Música 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 ¡Vamos! Para el manzalena negra linda yo me voy Llevo tu recuerdo y las caricias de tu amor Para el manzalena negra linda yo me voy Llevo tu recuerdo y las caricias de tu amor Negra linda hermosa, negra de mi alma Eres una diosa, me roban la calma Negra linda hermosa, negra de mi alma Eres una diosa, me roban la calma Oña no modera, haz delante voy O con negocios penenses la cumple Otra vez Negra me empujaste con tu modo de besar Te llevo en mi memoria, nunca te podré olvidar Negra me empujaste con tu modo de besar Te llevo en mi memoria, nunca te podré olvidar Gran,wirtschaft y mi mamá A zalmán, nunca te podré olvidar Gide, huge personagens la cumplea Cantibola, pocaивается Gide, huge personagens la cumplea Tang reading, чем vincent la cumplea